YouTube, soy Frankapox, estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en los juegos del hambre y bueno, ya he estado jugando una arena, perdonen por eso he estado jugando una arena y he ganado dos y he matado a Vila, así que estoy con todo y quiero a ver si puedo matar alguna en esta arena justito que estoy grabando, a ver, entonces, empieza a la cofre, a la espada, muy bien, muy bien, muy bien muy bien, me lo llevaron, me lo llevaron pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás últimamente estoy, no sé por qué, pero estoy practicando los juegos del hambre porque estoy jugando bastante y estoy jugando muy bien, armadura ¿cómo me devoran el abrir los cofres? por Dios joder así que me lo agarran todos, bien a ver si tenía armadura este cofre uff, mirá lo que tenía, eh y no se abría, no se abría, mirá lo que tenía y no se abría a ver, ahí, ahí, ahí me lo llevo, me pongo las botas el casco me lo pongo porque es mejor que el mío no tiene nada, así que voy no estoy equipado, así que voy a equipar como pueda cofre se lo llevaron me voy, me voy, me voy, me voy y espada de iron tiene aquel, espada de iron de iron tiene aquel voy a correr, me voy, me voy me voy, me voy, me voy, me voy me voy me voy a aprender el tema de correr cuando no está equipado porque si no me pillan uff, esto, 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 esto es lo que me da la partida bueno, también la espada de iron, si me la puedo hacer cuando encuentre joder, más de esto, de esto no, 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 no tengo cuatro de ahí, tengo cuatro de ahí uff, uff, me hice la partida me hice la partida ¿cómo no? y la dejo, y la dejo, y la dejo es que yo hoy estoy a tope, eh me vieron a tope hoy estoy en mi netxi, ahora mismo nada ya podría pelear pero igual no me da confianza hay una partida que la gané con espada de diamante pero hay otra que la gané con una espada de piedra porque últimamente me estoy agarrando bien los cofres me están tocando cofres buenos y bueno, por eso me me puse a grabar porque estaba ganando últimamente las arenas y quería compartir con ustedes una vez que gano alguna arena, ¿no? porque siempre que juego los juegos del hambre con ustedes digo, con ustedes que grabo siempre pierdo a ver si hay alguno y si muero, muero jugaré otra arena a ver cofre cofre, cofre dale de mola de nabril, viste cuando juego con naru me pasa lo mismo y por eso le digo que no puedo joder no, me voy, me voy, me voy y ese no, me pareció que tenía no, 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 no ya bien iba re bien equipado yo y el loco ese me viene a matar justo cuando estoy grabando la primera vez que me matan de primera no importa vamos a jugar otra y voy a ver 23 a ver estoy en la 23 me gusta esta aunque yo la que gané son la 21 la gané las dos veces que gané la 21 y es la que más o menos juego bien así que voy a ver si lo puedo poner después de esta a ver voten es verdad que yo no voté ese que voté voten coño pronto ya he votado yo voy a ir por me voy a tratar de agarrar este cofre y me voy a ir para allá a ver me voten me van a querer matar ahora porque me van a querer terminar la matanza bueno yo al menos hago eso tiene el sentido de hola ¿cómo estás? a ver estoy muy parculiado que empiecen la arena una vez por favor yo tengo el que empiecen la arena ¿sí? Samir 111 sí 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 que voten que voten si no voy a tener que salir ahí vamos vamos ahí vamos sí 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 vamos 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 voy a ir por aquí por favor después de después de después de vierge sí 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 no me voy a ir que pongo lo de suscriptores que no 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 miren lo que me encontré en este cofre miren lo que me encontré todo va a estar bien que bien que bien no faltaba eh eh miren esto cofre escondido con una espada y unas boticas y ya que tengo ya me salte un cofre pero no importa yo quiero este yo quiero este este es el mío un casco de cuello bueno no está mal aunque ya tengo casco así que tengo sí casco voy a agarrar este que me salteé hoy no puedo no puedo ni siquiera es solo para saltearte que no se puede agarrar cofre nada 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 yo necesito palos otra espada agarre el cubeto el rojo de oro el amigo le pego me tiro muy bien muy bien le estaba pegando y me tiro bueno por lo menos si el otro bueno aparentaba yo no me fío de nadie pero bueno no espada de piedra yo no juego contra ellos aprendí una buena elección yo y no ahora no peleo como antes que peleaba con todos así tirarme al saco pero no ahora no no es igual ahora no no puedo pelear así porque ya entiendo que me van a hacer bolsa y no quiero no quiero eso por eso mismo me tiro me tiro me tiro porque me van a hacer bolsa me van a chilear creo yo tomo tomo por detrás tomo muerto todas las cosas que tenía dios mío joder me voy 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 no tengo me voy ¿Cómo no? ¡Vamos, vamos! A ver Waltin, 24 Bueno, yo quería ir al 21 Pero bueno Ah, esta la gané Esta la gané también La acabo de ganar antes de grabar A esta arena Bote, 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 bote Que estoy con todo Quiero ganar ¡Quiero ganar! Quiero ganar una partida, por favor Se ha entrado uno Que no sé dónde está ¿A dónde estás, amigo? Bueno, amigo no Enemigo Porque te voy a matar Porque soy un depredador Aunque muera siempre Por ese tonto que morí recién A ver Hoy es domingo Y bueno, quiero grabar Pero bueno Hoy cuando estoy grabando el video Ustedes lo verán el lunes El lunes o el martes O lo verán otro día Entre mucho tiempo Entre poco Pero Yo digo que estará subido para el lunes O para el martes Porque estoy subiendo un video ahora mismo Y ¿Cómo es? Eh, no puedo subir los dos A la misma vez Porque no me da La internet El wifi Ahí no me da ¡Uy! Estoy muriendo de calor A ver Que voten Yo no los veo Dicen que están Pero yo no los veo No veo a nadie La verdad Y eso me preocupa FPS muy pocos 20 segundos Y no sé si hay gente Bueno Capaz que hay Pero no las veo Es el tema Que si no las veo No puedo pelear Y por qué no las veo No tengo ni idea Capaz un bug Miren lo que me agarré Miren lo que me agarré Ahora mismo Uff Esto sí me gusta Uff Esto más me gusta Eh Vieron Estos cofres Son los cofres Que a mí me gustan Vieron los cofres Que a mí me gustan Son estos Las flechas que me había dejado hoy Pongo esto El casco La pechera Y nada más Así que con mi espada De piedra Que tengo Que ya iba a usarla de madera Me rasgo No 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 Esperen un momento Esta arena No sé Mirá No sé si estoy Si tomé algo Pero no sé si esta arena La jugué grabando Hoy Mismo O la jugué sin grabar Y la gané También la jugué sin grabar Y la gané Pero creo Me suena a que la jugué ahora Al principio En serio Estoy muy mal hoy No sé qué me pasa Usted Se Se Mirá Usted cuando dije Al principio Capaz que Le dio una risa Porque la verdad Que no sé qué me pasa Yo no veo a nadie La verdad Y eso me preocupa Capaz estoy una arena Acá al pedo Porque No hay nadie En realidad Hay gente ¿No? Me imagino Listo Solo tres hay Y no los veo No los veo Por favor Tendría que estar en el spawn Cuando Cuando estaba jugando Pero Capaz que estoy jugando solo Porque no veo Ni una mierda Loco Y capaz que No sé Ahí hay un cofre abierto Bien Ya murió uno ¡Diamor! No me No me jodas ¡Diamante! ¿Espada? ¿De diamante tienes? No, no En serio Ustedes Demen algo Porque No voy a desmayar ¿Eh? ¿Espada? ¿Diamante tienes? No me jodas Sigo 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 mal Sigo raro Porque No me jodas Que tienes Pada de diamante ¿Pero qué me estás contando? El loco ese Que mató al otro Con su Diamond Sword ¿Y a dónde Está el Tipo ese? ¿A dónde Estás? Separé No sé por qué Porque iba a poner Otra cosa Pero Ya no la puse Me pegué ¿A dónde estás? Porque Yo no vi a nadie Y eso me preocupa Acá Que estoy jugando A la arena Sin Sin ver a nadie ¿Eh? Pero bueno Otro pantalón de estos No viene mal Nunca Para que la otra gente No se la agarre Para el único Que queda Que no se la agarre Que tiene Por lo que vi ahí Que tiene Una espada de diamante Que no se la agarre Comemos chuletón 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 Comido Comido Ahora Seguimos A ver si se me escucha bien La musiquita del Minecraft Me jode Pero no importa Porque en realidad No me jode Pero está Cofre Bueno Yo la verdad Que estoy No sé si tengo Nada más Por ponerme Creo que no La verdad Que el tío este ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿Me pegué? ¿O me pegó el tío? No Espada de diamante No me saca tampoco ¿Eh? No estoy No estoy agarrando flechas Y eso capaz Que después me lamento Eso que Acá es donde me flipé Diciendo Que no Que tiene una espada de diamante El tío Cuando mató al otro Yo la verdad Que estoy a punto De salirme de la arena Capaz que está Que se ve Si es loco Y no lo veo yo O capaz que no está ¿A dónde está? Por favor Joder Voy al spawn Si sea donde es Porque ya la verdad Que no sé Ni a dónde es el spawn La verdad Que ahora estoy Concentrado acá A ver Esta es la vez de antes Mató Yo quiero ir a la Venda Mirá Última pasada Y si no Me voy a la avenida 29 29 21 Que la Me pega Me pega Me pega No Está admisible ¿No? Que me mate Si Está admisible El loco está admisible Loco Digamos el word Pero yo no lo veo Por favor Estaba admisible Ustedes lo vieron A ver Gané Si ganaste Yo quiero ganar también Que estoy grabando Amigo Amigo Por favor 21 Está en juego Bien Como no No podía faltar Un video mío Esto Y ahora estoy hablando Medio raro 24 No 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 me jodas Tío Es la misma SG Leabe 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 Es la misma Es la misma Voy a hacer un salto Uh Horrible Exacto Ya sabes Starting 20 Ingame Working 19 No hay nadie en la 19 No No me termina en convencer Pero bueno No está mal Que grabo No pongo lo que estoy grabando Porque soy vago Y bueno No Es Fallo en ser ¿O qué? Por favor Joder Joder Que se están uniendo Y yo no los veo Por favor Por favor Y por favor Que no veo No veo a nadie Bueno chicos Creo que voy a hacer un corte Porque no voy a nadie La verdad Voy a hacer un corte Y ya vuelvo A ver Yo voy a ver Acá Si Si veo Es fallo Bueno Chicos Ya vuelvo Así Así como estoy ahora Voy a volver Bueno No No voy a volver Voy a volver Ya En poco Ya vuelvo Y bueno Chicos Ya volvemos Estamos aquí Y en la 21 Como yo quería No me jodas Yo estoy Re mal Creo que también Estar jugué Hace poco Para ustedes Bueno para mi también Hace poco Cuando estaba grabando Me parece a mi Yo la verdad Que no Estoy muy mal hoy No se que me pasa Pero bueno Perdónenme estos fallos Si Yo estoy en duda Todavía Ya pueden ver el video Y bueno Va a empezar Va a comenzar la arena Así que mejor Me pongo las pilas Y A jugar Toma 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 Esto si que me gusta No tengo tantas cosas Se llevan todos los cofres Pero me gusta Me gusta Vamos 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 Que esta la ganamos Momento musical Patrocinado por Frank K Pox Momento musical Patrocinado por Frank K Pox Momento musical Momento musical Estoy re Flicado Joda 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 No se No se que hacer Bueno Me voy Me voy Me voy Que me van a matar Vamos a jugarla Como en la anterior Ves Que ahora si Me acuerdo Que la voy grabando La voy hace poquito Casi nada Así que me voy Me voy Me voy Lo saltiamos a ese cofre Perdónen Es que tengo que Rápido Salir al palo No se 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 Está mucho mejor Equipado que yo Bueno Creo que no La verdad que le di Tremendos críticos Lo voy a matar Lo voy a matar Me mata No jodas Me mató Primero que me mató Y segundo Con que me mató Con que mierda Me mató Me mató con una hacha Con una hacha de madera No 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 Señores Perdonen 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 Pero estoy Medio mal Joder No Ya Esta 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 Tengo de todo Tengo de todo Bueno no tengo nada No tengo nada Que digo de todo Que digo de todo No tengo nada No tengo nada Se me laguea Se me laguea Y entre poco Juego Una arena Una última arena Y Joder 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 que no hay nada Joder que no hay nada Que esta arena la pierdo Fijo Joder Gracias 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 Estoy todo flipado contigo Gracias No no Muy bueno Muy bueno amigo Muy bueno Y tanto Estoy A choque Entonces Están dando Cosas Estoy diciendo Cualquier cosa Perdonen Amigos Pero Toma Que te mueres Que te mueres Tío Joder Muertos Uno menos Me mataron Yo sabía Yo la olía Yo la olía Yo la olía Y yo la olía Una última arena Ahora si Que me encanta la arena Bueno No la arena Me encanta jugar Así que vamos a jugar Una última arena Con ustedes aquí Presentes A la once Que también fui En este juego Pero me gusta Me gusta Y por qué no Ahora si A la once Que estoy Grabando Carita feliz Y ahí hay Ya Si Solo uno Solo uno Dale Que se metan Que se metan Que empieza Que se metan Por favor Que no 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 Yo solo contrae Este pibe No voy a jugar No me gusta No me gusta Pero bueno Bueno No en serio No quiero que gane la arena Ese es el tema Que no quiero que gane la arena Porque lógico Si me salgo de la arena Como es el único que queda La gana él Y yo no quiero eso No quiero que la gane él La gane él Así que con eso mismo Voy a Voy a jugar Voy a intentar matarlo Y si lo mato Gano Que hijo de puta Que no se aporta Esta arena La jugamos hoy mismo Pero no importa Otra espada de piedra Que no me interesa Oh si No me va a dar el tiempo Lo voy a matar antes O me va a matar antes La piedra La cosa El hijo está cool Se va a haber equipado A tope Yo supuestamente Si vigilo aquí Que es a donde Puede subir él Estoy a tope Yo no sé Si hacer este parkour Y partirme las piernas O No No que me mato Que me termino muriendo Y no quiero A donde de mierda Está el loquillo Que debe estar equipado A full Me voy a bajar Si me va Debe estar equipado A full El hijo de perra Que loco ese Corro 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 Hasta que lo localice La arena La arena Donde solo hay uno No tiene ni grasa Hice la partida Hice la partida Si señor Hice la partida Hice la partida Hice la partida Señores La gané Ustedes saben Que con esto Bueno El loco Capaz que está Todo full Pero bueno Puedes intentar ganar Como siempre Es lo que todos queremos Creo yo El loco este Espero que No pase lo mismo Que pasó al principio Del Bueno al principio No Al medio Del gameplay El gameplay El gameplay El gameplay Yo No voy a estar esperando Porque un buen arcazo En la cabeza Y Como Rambo Un buen arcazo En la cabeza Si yo no me agarra A mi primero El tiempo El tiempo Porque el tema Eso Eso No me jodas Tío Joder Me calzó Estoy mal Me está calzando De manera Impresionante Que No No Está 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 Que estoy grabando Ma Estoy grabando Lo que Perdonen Perdonen Chicos Perdonen Chicos Perdonen Chicos Ahí Perdonen Perdonen Por eso Es el típico Tiempo Donde mi madre Se pone A joder Perdonen 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 Por eso Toma Que lo mato Que lo mato Haciendo Parkour Haciendo Parkour Toma Gané Eso Bueno amigos Acá nos despedimos Espero Espero que les haya gustado Estos juegos del hambre Pronto subiré más Y nos vemos en el siguiente video Denle like, comenten, suscríbase Y nos vemos en la próxima Chau Chau